Hola a todos, como están? Bueno, este es un breve tutorial que va a ser el primero de una serie de tutoriales que vamos a tener para trabajar en la cursada, con temáticas, con propuestas y demás. Y este simplemente es para mostrarles cómo funciona lo que llamamos la plataforma, la virtual, el espacio, digamos, este en que nos encontramos de forma sincrónica o asincrónica ha llegado el caso. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es con lo que ustedes se van a encontrar. Bueno, ustedes se van a encontrar, van a entrar, digamos, a su espacio, lo mismo voy a hacer yo con el mío, y van a ver que tenemos unas cuantas solapas, la de inicio de cursada, que es la que estamos viendo ahora, de hecho me voy a poner en el modo estudiante para que veamos exactamente todo lo mismo. Fíjense que este es el material que ustedes ya vieron, espero que hayan recorrido, digamos, el panel de memoria. Acá está el listado, acá está el mural de Miró, justamente, que algunos completaron, otros no, estaría bueno que por ahí todos lo trabajen porque era una actividad diagnóstica. Y fíjense que ya empezamos con las tareas en primer cuatrimestre, ¿sí? Acá en esta solapa, primer cuatrimestre que estoy mostrando ahora, van a encontrar este contenido, ¿sí? Que tiene una actividad. Las actividades se caracterizan básicamente porque les propone una tarea y tiene un espacio y un tiempo de entrega, ¿no? Fíjense, acá está el espacio, legal entrega, ustedes van a trabajar en Word o en PDF si lo quisieran convertir al documento, ¿sí? Pero en Word viene bien porque yo puedo hacer, puedo trabajar, puedo editar ese Word con las devoluciones y demás, con las correcciones o revisiones, lo como sea, y volver a subirlos en este espacio, ¿sí? Con lo cual tenemos una retroalimentación interesante. Ustedes tienen que leer, a ver, mostrar dónde está, acá ya dice en el recursero, ¿sí? Tienen que leer el apunte número 1, ¿sí? Luego de leer el apunte número 1, la actividad que les comento, la fecha de entrega, la primera es del 8 de abril y hay un espacio límite hasta el 12, fíjense que es un montón de tiempo, pero una tarea muy, muy sencilla, ¿sí? Van a leer el apunte número 1, van a realizar un esquema gráfico, tipo mapa conceptual, reconceptual, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con una aplicación, pero en todo caso, digamos, es a mano, es simplemente para que a ustedes les ayude a ordenar las ideas y encontrar las palabras claves, ¿sí? Palabras claves. Y después, entre 45 y 60 líneas, van a responder a la pregunta, ¿qué es un medio de comunicación? Una vez, una vez que hayan justamente leído, armado el esquema, ¿sí? Van a contestar a esta pregunta, ¿qué es un medio de comunicación? Y acá les aclaro que no lo confundan con los llamados nuevos medios de comunicación, si ven esto es parte de esta pregunta, a veces, digamos, solamente se quedan con lo que son los nuevos medios de comunicación y no con la pregunta general, que es más amplia, ¿sí? Ustedes ya cuando lean se van a dar cuenta de que estoy hablando. ¿Dónde van a ir a buscar? Bueno, van a ir de vuelta, ¿sí? Al espacio y se van a encontrar con la pestaña Recursero. En la pestaña Recursero tienen el material, ¿sí? A mano, acá simplemente una portada de lo que es. Y cuando vean esto es porque hay un archivo, este ícono es un archivo, que si ustedes clican en el archivo, ¿sí? Se les va a abrir en la compu, lo van a poder leer, en el celular también, y pueden hacer, ¿sí? Botón derecho, guardar compu, si están en una PC o en una notebook, y lo pueden guardar en sus carpetas. Yo, por ejemplo, lo pondría en el escritorio y demás, lo tendría a mano descargada y demás, ¿sí? Así que, bueno, la propuesta es esta, que nos encontremos en este espacio. Les pido mil perdones por el problema que tuve el jueves pasado, realmente una suma de inconvenientes que me perjudicaron. Y ahora Aldana comentó también, digamos, la cuestión de que el primero es jueves santo. Por eso, entre otras cosas también, fíjense, entre otras cosas también, acá tiene un panel de así, en mi caso vemos con todas las propuestas que tengo, que son varias, pero ustedes también se van a encontrar con esto, ¿sí? Que es justamente para que puedan navegar en los cursos que tengan con otros profesores, en otras materias y demás. Fíjense que acá hay un espacio, en el inicio de cursada, que es muy importante, que es el tema del aviso, y que abre distintos foros. Por ejemplo, este era el encuentro sincrónico que no pudo ser del jueves pasado, ¿sí? Y acá está el tema de feriados. Fíjense que solamente vamos a tener como feriados, ¿sí? El primero de abril, que no vamos a poder hacer el encuentro sincrónico, que lo vamos a pasar para el 8, para el 8 de abril, ya después van a encontrarse con el enlace y con la propuesta. Y acá hice el conteo de todas las clases, ¿sí? Ah, perdón, el 28 de octubre, pero ya está el segundo cuatrimestre, con las cuartas jornadas de enseñanza y aprendizaje que hace la institución y que, por lo general, digamos, cierra, digamos, la institución. Pero acá, fíjense, acá están todas las clases contadas, ¿sí? Todas las clases que vamos a tener, y si ustedes hacen clic acá, van a ir directamente al calendario que propone para ustedes, estudiantes, el colegio, la universidad, con todas las fechas de clases, con todos los feriados, con todos los días no laborables y demás. ¿Sí? Estamos en abril, pero tienen todo el ciclo lectivo. Así que, bueno, tenganlo también como insumo, y así como hizo el DANA, ustedes también ayudenme a estas cuestiones que tienen que ver con, por ahí, mirar, digamos, la agenda y caer en cuenta de si hay un feriado o algo que uno tiene tantas cosas y tantas tareas que, de repente, programar todo a ese género con sus proposiciones. Bien, en los foros, les decía, volviendo a la cuestión de estudiantes, fíjense que en los foros, ustedes se encuentran con una actividad, ¿sí? Y ustedes, en cualquiera de los foros, pueden contestar, es la idea justamente, de cómo funcionan los foros, ¿sí? Siempre, la idea es que cuando ustedes se encuentren con un foro, ¿sí? Revisen de qué se trata ese foro, y puedan participar en él, ¿sí? Bueno, espero que con eso, digamos, tengan la posibilidad, digamos, de participar. Acá, digamos, pueden, como ven, mandar mensajes, los participantes del curso, y, ¿sí? Pueden mandarse mensajes por mensajería interna, ¿sí? Bueno, creo que con esto, digamos, ya pueden aprender, digamos, directamente el tema de búsqueda de foros, de cómo se maneja el aula virtual. Vamos a tener otros, otros encuentros. Los sincrónicos también ya están en ese espacio que yo les di, ¿sí? Donde está el desglose de de todas las clases, ¿sí? Acá nos avisa, notifica. Fíjense que, más o menos, cada 15 días tenemos encuentros sincrónicos, y la otra clase es de entrega, que yo subo materiales y ustedes tienen que realizar actividades. Y el encuentro sincrónico, justamente, para trabajar una propuesta, que serán 40 minutos, lo que duró un Zoom, para poder grabarlas y poder compartirlas, por si alguno no pudo estar, ¿sí? Y esa es un poco la dinámica de cursada que vamos a obtener. Recuerden, siempre en avisos, todas las novedades. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!